Muy buenos días, estamos una vez más aquí con ustedes, Dios les bendiga a todos y hoy estamos representando a Clopem Pastor, Confraternidad de Líderes y Obreros Pastores en México, Dios me los bendiga a todos y hoy estamos con el Pastor Guillermo Machorro con un tema muy especial, un tema que a muchos de nosotros, este, nos debería importar siempre, ¿verdad Pastor? Así es. Eh, porque no, porque no este, no es un tema muy, no es un tema cualquiera, sino es muy especial y precisamente para los ministros y en virtud de que, de que se expande a, a, a las diferentes congregaciones, a la Grey y que de ahí surgen los que el día de mañana estarán este, compartiendo la palabra y llevando el mensaje del Señor, el Evangelio de Dios a través de su, de su postura de, de discípulos y que hoy en día se maneja como liderazgo, ¿cierto Pastor? Efectivamente no es un tema común, se ha vuelto común porque se ha desvirtuado lo que es un liderazgo cristiano con ciertas actitudes autoritarias. Eh, un líder cristiano tiene una formación espiritual, sin esa formación, el fracaso se presenta. Y para hablar de un líder cristiano, si este líder no tiene la presencia de Dios como la tuvo Moisés y Josué, eh, sencillamente el hombre fracasa. Por eso vemos hoy tanta, eh, pues decadencia en las iglesias cristianas por la falta de un verdadero liderazgo cristiano. Aunque en la antigüedad no se le llamaba liderazgo, se les llamaba caudillos, ya que la palabra correcta es esa, porque un caudillo es a la, a una persona que la sigue, pero es, pues son personas armadas. Y, pues, Josué, eh, Moisés para conquistar, eh, tuvieron guerras constantemente, por eso le llamamos caudillos, y Josué fue el primer caudillo de Israel después de Moisés. Sí. Bien, eh, traigo en esta mañana delante de ustedes. Algunas cosas que nos van a enseñar. ¿Cómo puedo formarme como un verdadero caudillo? Porque tenemos nosotros ya una lucha, ya ahora es una lucha espiritual. Como dice Efesios, nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, sí, sino nuestra lucha es contra gobernadores, contra principados, con huestes de maldad. Es una lucha. Pablo mismo nos narra en su ministerio que él en Éfeso luchó contra fieras. Pablo dice que he peleado la buena batalla. Entonces, es una formación de un caudillo, pero ahora en las huestes espirituales. Ya no somos guerreros, ¿verdad? Con armas. Porque el señor, si algo nos enseñó, fue a que nosotros fuéramos pacificadores. A deponer las armas. A deponer las armas, exactamente. Y yo traigo algunas preguntas. El propósito del señor, para hablar de Josué, no podemos pasar por alto. El libro de Josué, sin compaginarlo con Éxodo, con números, con deuteronomio, que son realmente donde tenemos los antecedentes de la formación de un líder. Hablando del liderazgo, que fue el tema que me pidieron, ¿verdad? Yo lo corrijo, ¿verdad? Un caudillo en aquellos momentos, ¿sí? Y su formación estuvo a la sombra de Moisés. Así es. Pero viene mi primera pregunta, Moisés. Pastor, me permite interrumpirlo. Por supuesto. Este, antes de que usted siga, porque la verdad es que hablar de la palabra es algo especial. Claro. Es algo que creo que a muchos de nosotros nos apasiona, y más cuando son estos temas tan hermosos, pero este, nos faltó una, este, una, una, este, una presentación de la iglesia, el pastor Machorro. Como me considero ya conocido, pasé por alto, pasé por alto este aspecto. Pero mi nombre es Guillermo Machorro Sánchez, soy pastor de la iglesia cristiana Aguaviva, ubicada en la calle Mamelles, Manzana 50, lote 113. Mi número telefónico es 55-1795-5805, y ahí estamos para servirles. Muy bien, y el mío es 55-12-44-75-18, y como dijo el pastor, este, Guillermo Machorro, estamos para servirles, pero si hubiera también alguna reclamación, este, si fuera el caso, lo decimos siempre, pastor, este, llámenos, y este, y no, no, no vamos a discutir, no vamos a debatir, sino vamos a ir a la palabra para que el Señor a través de su Espíritu Santo nos, nos guíe y nos dé una palabra correcta, vivificante, que, que ese es el objetivo cuando el Señor, este, nos entrega la palabra escrita, ¿no? Y algo especial y maravilloso, ¿no? El Señor nos enseña a través de su Hijo amado Jesucristo, el Dios hecho hombre, que podemos vencer todas las, ahora hablando de liderazgos, podemos vencer, este, todas las cosas que viniesen, este, de parte del enemigo con la palabra, ¿no? Cuando, cuando le quiso tentar, el, el, este, el enemigo, Satanás, él le dijo, escrito está, entonces, a través de la palabra, pastor, este, está la victoria que el Señor nos ha entregado, y vamos a ella, entonces. Por supuesto, por supuesto, a veces nos desviamos un poquito por la emoción, la palabra de Dios motiva. Amén. Se hace el momento vivencial. Sí, claro. Y cuando yo escudriño la palabra de Dios, me ubico en el lugar de Moisés, de Josué, y precisamente es mi primera pregunta en esta mañana, ¿por qué Moisés, Moisés, que fue llamado, porque estaba preparado, porque vivió cuarenta años en Egipto, fue desde su niñez, desde su nacimiento, hasta que huyó de Egipto cuando mató al egipcio, eh, otros cuarenta años los pasó en una vida independiente, eh, no tenemos antecedentes, solo sabemos que vivía con su suegro, sacerdote del Madian, y de ahí el Señor lo saca, lo llama, y muchas veces no hemos entendido que el llamamiento del Señor es especial. A veces nosotros queremos hacer las cosas por nuestra cuenta de riesgo, sin esperar el llamamiento del Señor para ministrar, para servirle como él quiere, y Moisés es llamado, por supuesto, pretexta por ahí muchas cosas, que era torpe de palabra. Como nosotros a veces pretextamos, ¿no? Cuando tenemos el llamado. Y cuando yo oigo eso, dije, pues como torpe de palabras, y en el libro de los hechos encuentro que Moisés era un hombre poderoso y elocuente, bueno, pues yo creo que en las cosas de Dios, como Pablo dijo, nos tiemblan las rodillas. Y además, pastor, permítame interrumpirlo, y algunos salmos son escritos por Moisés, así es que. El noventa y el noventa y uno, son salmos preciosos, el noventa que nos habla de la eternidad de Dios. Así es. Y el noventa y uno que nos habla del cobijo, del abrigo, del altísimo. Hay un canto precioso, el que habita el abrigo de Dios. Amén. Sí, son dos salmos de Moisés los que registra la Biblia, pero Moisés cuando es llamado, tiene un propósito Dios para su pueblo. Dios no descuida a su pueblo. Su pueblo se encuentra en una situación sumamente difícil, a causa de sus exactores, que quiere decir capataces, y el señor los escucha, el señor acude, encuentra en quién, en Moisés, la persona idónea, lo llama, en la zarza, tipo de la iglesia, porque la zarza ardía, la iglesia tiene que estar ardiendo, y en ese momento entabla en una relación, un compromiso entre Moisés y el señor. Y es ahí donde nosotros vamos a empezar a ver ya la vida de Josué. Josué, sabemos que se nació en Egipto. Cuarenta años no se conocía con Moisés, pero sí supo cuándo llegó Moisés. Moisés llega y las cargas se multiplican para el pueblo judío. Josué pasa todo ese momento porque él estaba como esclavo en ese momento en Egipto. La presencia de Moisés ante Faraón, para mí es algo impactante. Un hombre campesino, ganadero, ¿verdad? Del Madián, ante Faraón, ante un figurón en aquel momento de autoridad en el mundo, porque era el que dominaba el mundo. Él, Moisés con esa autoridad del señor, no tuvo ningún temor de enfrentarse a él y llegó a ver Faraón. Jehová dice, Jehová dice, Jehová dice, Jehová dice, diez veces hasta que la muerte de los primogénitos, la liberación del pueblo del señor, y todo eso Josué lo pasó, lo vivió. Él supo de la presencia de Moisés, supo de la presencia de Aarón, vio la muerte de los primogénitos, las plagas traumáticas para que Faraón se diera, el cruce del mar muerto, o mar rojo, como le llamábamos, ¿sí? Eso lo fue formando, le fue dando una formación que a la postre Dios, para Dios, le dio el resultado que él esperaba. Y muchas veces nosotros pensamos que el llegar a ser pastor, pues es solamente autonombrarme o simplemente tengo un deseo sin saber si Dios lo aprueba o no lo aprueba. Una de las cosas que yo veo en la escritura es cuando el señor dice, todo lo que hagas hazlo en mi nombre. Pero lo que vas a hacer, si lo vas a hacer en el nombre del señor, es porque vas a saber desempeñarlo. Si no vas a, si no vas a verlo, bueno, el señor te va a utilizar, pero hasta que tengas una formación. Y la formación de Josué se dio con, bajo la sombra de Moisés, y a mí me da la experiencia de esa formación, porque yo también tuve una formación, y esa formación me la dio mi maestro de profecía, me la dio mi pastor, después porque me invitó a su iglesia, ahí tuve la dicha de estar tres años y medio bajo su sombra aprendiendo a pastorear una iglesia, a oír los consejos, a aprender a obedecer sobre todas las cosas. Porque una persona que no sabe mandar, es que nunca aprendió a obedecer. Entonces, para saber mandar, para poder tener autoridad, primero tienes que aprender a obedecer, primero tienes que aprender a reconocer autoridad. Y eso es el, lo que Josué hace. Por eso cuando nosotros vemos que todas estas experiencias que pasó, el ver, el ver, la justicia de Dios, por el hecho de que Moisés no haya entrado a la tierra prometida, es porque tuvo una falla. Fundamento, ¿no? Pues el fundamento, ¿no? La obediencia, el seguimiento, el... Y esa... Mientras, ahora también podemos entender en esa parte, que Josué está bajo la, está bajo la cobertura de Moisés, y él lo entiende también. Entonces, por eso la obediencia, por eso ese respeto, ¿no? Que a veces amado se pierde en nuestros tiempos modernos, ese respeto se llega a perder, y queremos ir más allá de lo que no se nos ha entregado, y eso es este... muy delicado, y eso nos lo muestra Josué en su andar, en su caminar, juntamente con Moisés. Así es. Estamos viviendo de etapa... también esto es profético, es bíblico. A mí, una de las partes que más aprendí es en razón del apocalipsis, y yo estoy viendo ahorita que está predominando la iglesia de la odisea, el derecho de los hombres. Ahora ya cualquiera en la iglesia se siente con autoridad, con ese liderazgo, pero no ese liderazgo cristiano, no ese liderazgo que el Señor busca de obediencia, de fidelidad, de constancia, sino ahora, pues vemos la decadencia que está habiendo la iglesia cristiana. Y también esto es bíblico, de Segunda de Salonicenses, capítulo 2, nos habla que el anticristo no se presentará sin que antes se presente primero la apostasía. Y hoy estamos viendo una apostasía, pero con todos los niveles. El cristianismo se ha vuelto un cristianismo ambulantaje. Algunos les llaman cristianos chapulines porque andan brincando de iglesia en iglesia, ¿verdad? Bueno, eso no lo dice la Biblia, ¿verdad? Eso lo decimos nosotros. Pero sí la realidad es que yo veo en este caudillo llamado Josué, que es el primer caudillo después de Moisés, este, cómo introduce al pueblo y cómo, por qué Moisés no pudo, porque tuvo una sola falla, y uno dice, ay, Señor, por una cosita así. Entonces me puse a pensar, ah, pero recordemos que Moisés representa la ley, y la ley es rígida. La paga del pecado es muerte. Muerte. Aunque, perdón, pastor, aunque para él no es la muerte, sino solamente es la espera, ¿no? Porque ahí también nos vemos, ¿no? Esa parte que hoy nos toca a nosotros, ¿no? Al recibir al Señor Jesucristo, la espera para entrar, porque Moisés va a estar con el Señor, pero tiene otros tiempos, o sea, lo que usted venía diciendo es real, ¿no? Este, los tiempos son distintos, pero también el Señor, también Moisés va a estar, va a estar, este, delante de la presencia del Señor siempre. Ah, no, y se lo prometió, el Señor dijo, mira, Moisés, aquí en el monte Or, aquí vas a morir, y te vas a reunir con tu familia, y recordemos que ahí Judas dice que el arcángel Miguel peleaba con Satanás, el cuerpo de Moisés. Así es. Por eso el cuerpo de Moisés, ¿quién sabe dónde está? Está como el Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí, así es. Está la tumba, y sabemos de la tumba, y los que van a Israel van a visitar la tumba del Señor. Ahí está la compaginación que usted decía, que muchos no entendemos, o muchos no entienden, ¿no? Este, el tipo de, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que alcanzar a entender todo lo que el Señor nos está mostrando desde antes hasta la venida del Señor Jesucristo. Son tiempos, dispensaciones que nosotros tenemos que entender y compartir con nuestros hermanos, con los que están dentro de las congregaciones, para que ellos puedan tener un buen, también un buen discernimiento del mensaje del Señor. Sí. Para este, para un buen discernimiento de la salvación. Es evangelio, ¿eh? Es. Pastor, y nosotros nos remitimos a que ese evangelio, es el evangelio, es compartir las buenas nuevas desde esos tiempos, ¿eh? Sí, ese evangelio es buena noticia. Amén. Y todo lo que sea una buena noticia es el evangelio. Así es el evangelio. ¿Verdad? Sí. Las buenas nuevas del Señor. Gracias a las buenas nuevas del Señor. Y ya le llama nuevas buenas porque trae una dispensación ya diferente a la dispensación pasada. Correcto. Es correcto. Es correcto. Exactamente. Pues son buenas nuevas. Pero hay que entender los tiempos. Los tiempos. Todos los tiempos. Todos los tiempos. Los tiempos son, eh, pertenecen a la soberanía de Dios. Amén. Él es el que marca los tiempos. Así es. Pero ahí en Meriva, pues, vimos que el Señor le manda a Moisés que le hable a la roca. Ajá. Y yo me pregunté por qué Moisés reaccionó tan, pues, violentamente y con el báculo le da de golpes a la roca. Tal vez la escritura no lo dice, ¿no? Estaba, estaba ya desesperado. Y me puse a pensar, los hombres somos muy dados a ser influenciados, ¿sí? Tienes una buena influencia, pues, vas a ser una buena persona. Tienes una mala influencia, vas a ser una mala persona. Y aquí Moisés fue influenciado por la desesperación del pueblo que no tenía agua. Y le reclamaron. Y ¿para qué nos sacaste en Egipto las ollas de caldo? Y tú aquí nos, ojalá y hubiéramos muerto. Y esa palabra es, eh, es algo que va contra los principios de una actitud de confianza en Dios. Eh, acordémonos cuando Elías también decía, ya todos han muerto, ojalá yo muriera, soy el último que queda. Pero va huyendo de que no lo vaya a matar. Queremos, decimos queremos morir, pero a la hora de la verdad no es cierto, no queremos morir. No queremos morir. Digo yo, pero todos morimos, ¿eh? Todos morimos. Eso es, eso es ineludible. Entonces aquí veo como en esa formación que tuvo, este, Josué, el Señor lo escoge. El Señor lo escoge. Eh, el, aquí en la pregunta dos, ¿quién designó el nuevo, al nuevo caudillo? Bueno, ahí en números veintisiete quince, números veintisiete quince, vemos, eh, como dice, entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, ya Moisés había sido enterado, no vas a enterar a la tierra prometida. Eh, Moisés queda preocupado, eh, porque ahí en el diecisiete le dice, que no salgan delante de ellos y que no entre delante de, perdón, que salgan delante de ellos y que entre delante de ellos y que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué importancia tiene la, la, el pueblo de Dios de tener un dirigente en este aspecto? La iglesia cristiana tiene un pastor. Así es. Tiene un pastor. Ahora, a este caudillo el Señor para que se hiciera cargo del pueblo prometido, del pueblo escogido de Dios, para que se hiciera cargo, el Señor lo tiene que facultar. Ahí está. Ahí está. Versículo dieciocho, ¿no? Sí, sí, sí. Y Jehová, sí, aquí. Y Jehová dice, y Jehová le dijo a Moisés, ¿no? Jehová le dijo, ves, toma Josué, y ahí lo unge, eh, le, eh, Moisés le transfiere su dignidad, que quiere decir su autoridad, ¿sí? Como la autoridad que recibió el Señor Jesús del Padre Celestial. Cuando Él le declara toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. El principio de la autoridad es dado por Dios. Sí, tiene que venir del Señor, ¿no? Tiene que venir del Señor para trabajar en el coste del Señor. Bueno, el Señor, tenemos que poner énfasis, mucho énfasis en esta parte. Dice, el Señor le dijo a Moisés, o sea, no es este, Josué se propuso. No, 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 es un llamamiento. Sí, o sea, el Señor le dijo a Moisés, o sea, el Señor tiene que revelarle al que ha puesto para su sucesor o para sus sucesores, o para los que van a estar alrededor de la, de la, de la, este, de la congre, de la congregación, de la, de la iglesia local, de las iglesias alrededor de la iglesia local. O sea, pero el Señor, dice, el Señor le dijo a Moisés. Y eso es algo que se ha perdido. A veces nosotros nos proponemos como líderes, ¿no? Yo, gracias. ¿No? Entonces, creo que, creo que el párrafo bíblico es muy claro. ¿Qué hace Pablo cuando le dice a Timoteo? A ver, Timoteo, pero fíjate lo que le dice. Timoteo, elige, escoge personas idóneas para el ministerio. Cuando le dice, pongo obispos. Ajá, ajá. Obispo o anciano o presbite. Sí, 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 sí. Sí, pongo obispos. Pero tienen que ser personas idóneas. Yo tengo una mala costumbre, si ustedes quieren, soy muy flexible y a cualquiera que llega y me dice, pastor, me deja predicar, lo dejo. Mi esposa me regaña y con justa razón. Y fíjense que es la única, la única parte donde la vieja me regaña. Pero lo que usted decía, este, cuando Pablo habla de, escoge, esas personas, hasta dar las características. Sí, sí, sí. Tienen que dar, tienen que dar el perfil. Tiene que tener, tiene un perfil, entonces a veces nosotros. Y el perfil lo marca. Alguna ocasión comentábamos, pastor, en este, en lo que el señor nos viene enseñando a través de su palabra. Que en las congregaciones llega a suceder lo siguiente. Llega el profesor, llega el ingeniero, llega el doctor, o sea, el señor les hace el llamado, se convierten. Y como son hombres y mujeres preparadas secularmente, este es el bueno. Y no es así. No. No es así. Entonces, yo quiero, con todo respeto, no quiero ir en contra de las decisiones que haya alguien tenido en su núcleo eclesiástico, en la iglesia, en la iglesia. Pero sí debe de ser el llamado a través del señor, al mismo siervo, para que, para que el, 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 el liderazgo, que si lo queremos llamar, o el discipulado que se está levantando, sea el más correcto. Ahora, en esa, en esa, en esa parte muy precisa. Pero, pastor, quiero decir con este, con una certeza bíblica, que todos somos llamados a ser, a, 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 a ser este, a ejercer ese liderazgo. Todos somos llamados, le voy a decir, pero claro, cada quien tiene diferentes dones que va a, a, a sacar, a, porque todos somos llamados a ser discípulos. Porque el discípulo, o el buen discipulado, nos dice que un discípulo es capaz de ser enseñado, pero también es capaz de enseñar a los demás. Entonces, todos somos, hoy en día, todos somos llamados, y dijo el señor, id, y predicar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Entonces, todos somos llamados, pero cada quien tenemos que posicionarnos en esto que el señor nos enseña. somos un cuerpo. Pero a veces, en ese llamado, el, el, este, el, el dedo gordito quiere ser el dedo chiquito, y el dedo, este, anular otro, ¿no? Sí me, sí me estoy, me estoy, este, espero que también haya nos entiendan los hermanos. Entonces, no nos podemos posicionar en algo que no nos corresponde. Y hay muchos, puedo, puedo decirlo desde mi perspectiva, hay muchos liderazgos que están estancados, porque tienen, tienen ese llamado, pero también hay muchos que no les permiten llegar a, este, a ejercer esa, ese llamado que tienen. Y otros son desperdiciados, porque teniendo el llamado y estando en el lugar correcto, o en la iglesia, o en la iglesia local, no se toman en cuenta. ¿Cómo hay muchas contrapartes, no, pastor? Al respecto, sí es cierto, la Biblia es clara y dice que todos somos llamados a ser discipulados. Amén. Pero también la Biblia dice, muchos son los llamados, pero poco los escogidos. Es correcto. Dios elige. Esa es la cereza en el pastel. Y es ahí, y ese, y ese es el momento en que el Espíritu Santo obra. Amén. Por eso dice que él reparte dones como quiere, y a quien quiere, ¿sí? Ahora, eh, hay personas que tienen talentos, bueno, excepcionales, pero tampoco quieren. Ajá. Que su talento. Sí, sí, sí. Su talento, que es algo. Que es algo dado por el Señor. Innato, pues, ¿sí? Que el Señor se los dio. No lo quieren convertir en un don, o sea, como un regalo para Dios. Ajá. Yo tengo personas que tienen bonita voz, pero no le entran a la alabanza ni de chiste. ¿Por qué? Porque no les gusta. Ahora, el trabajo en el Señor no es de gusto. El trabajo del Señor es de vocación. Pastor, imagínese que en esta parte que hemos compartido de la escritura, eh, Josué hubiera dicho, no, yo no. Sí, sí, sí. Terrible, ¿no? Hubiera, pues, que hicieron, eh, precisamente está Josué en, este, Cades Vernea. Eh, llegan ya al poquito tiempo de salir de Egipto, llegan a Cades Vernea, el, a ver, vayan a ver, porque sí, los lugares que pasaron fueron inhóspitos de guerra. Así es. De lucha. Y llegan a Cades Vernea y vayan a ver la tierra. Vandan a dos espías. Así es. Esos dos espías que van. Bueno, por si yo digo que la democracia no es, en la, en las cosas, en la teología no, no funciona. No, 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 definitivamente no. Y van los dos espías y los dos espías, eh, pues, diez dicen que no, porque la tierra traga a sus moradores. Así es. Y que ellos les dio una epidemia de langocitis porque se sintieron tan pequeños que vieron hombres gigantes. Pero, pero, pero dos que el Señor tenía preparados y, y listos hicieron el trabajo. Dios entran, esos dos entran a la tierra prometida. Así es, así es. Por eso es, muchos son los llamados. Y poco los. Y hay un premio extraordinario hasta después de mucho tiempo para uno de ellos. Eh, nos esperamos tantito porque está tan apasionante que, este, vamos a una pausa. Sí. Eh, y, y seguimos con el tema, este, es apasionante. Sí. Hablar de la palabra. Sí. Y hablar de Josué. Amén. Y hablar de Josué. Amén. La televisión es muy grande, pero ¿dónde podemos encontrar un canal interesante? TV Red, la señal que te enlaza. Aquí podrás encontrar la mejor programación, como películas, series, música, documentales y noticias de último momento. Recuerda visitarnos en nuestra página web www.radioboz.com.mx Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer. Pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad. Y más aún, apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones. Por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. Fuma mucha piedra. Pues no siento nada. Nada más se me olvidan las cosas. Porque no obstante, miento. No me gusta. Una vez me quiero morir. Me quiero morir. Creo en Dios, sí. Mucho. Le pido por todos los de la calle, por la gente, por mi familia, por mis hijos, que los cuide mucho. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Esta época nos ha mostrado que, como buenos mexicanos, de una u otra manera, pero salimos adelante. Que improvisamos. Como sea. El chiste es seguirle. Que aún guardando distancia, seguimos bien unidos. Porque tu negocio no se detiene, hoy lo más seguro es cobrar con código de tu celular. Así, nos cuidamos y apoyamos como buenos mexicanos. Cody, desarrollado por el Banco de México. ¡Satenciado! ¡Termina el partido! ¡Victoria a los Dodgers! Mientras tu sueño siempre está en tu mente y luchas por ella, pase lo que pase y las cosas se logran siempre. Le doy un buen ejemplo a mi familia, obviamente, en mantenerme activo haciendo un deporte. Es importante. ¡Los campeones 2020! Sería la forma más correcta de tener a un niño ocupado haciendo un deporte. Contra las adicciones, juntos por la paz. Me siento confundido. Ya no tengo oportunidades. Nada es como antes. Extraño a mis amigos. Estoy desesperado. Me siento muy triste. Atrapado. Atrapada. Nadie me escucha. Nadie me entiende. Esta situación nadie la esperaba, pero recuerda que no estás solo. Si la estás pasando mal, Centros de Integración Juvenil te acompaña. Tenemos más de 50 años apoyando a la juventud. La televisión es muy grande, pero ¿dónde podemos encontrar un canal interesante? TV Red, la señal que te enlaza. Aquí podrás encontrar la mejor programación, como películas, series, música, documentales y noticias de último momento. Recuerda visitarnos en nuestra página web www.radioboz.com.mx 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 Bueno, regresamos. Somos CLOPEM, la Confraternidad de Líderes Obreros y Pastores en México. Y continuamos, pastores. Estábamos en una parte muy, muy especial, ¿no? Cuando son enviados, cuando... Muy emotiva. Muy emotiva, ¿no? Y este, inclusive hasta controversial, ¿no? Porque ocho decían que no y dos que sí, ¿no? Pues controversial para ellos, ¿verdad? En el momento, ¿no? Pero es aquí donde tenemos la oportunidad de darnos cuenta que necesaria es la presencia de Dios. Yo recuerdo a Moisés ahí en el libro del Éxodo cuando le dice al Señor, el Señor lo manda, dice, iré delante de ti, seré tu escudo, etc. Moisés le hace una aclaración, Señor, si no vas delante de mí, yo no me muevo. Y eso es lo que deberíamos entendernos nosotros. Sí, sí, sí. Si el Señor no aprueba, si el Señor no indica, uno debe tener, ¿sabes qué? Un estatus en el cual esperar la dirección de Dios. Y lo acabamos de comentar, este, tras este, tras este espacio, y decíamos, ¿no? En esto, en esto, y si tú te decides, como dice Lucas, el que toma el arado. El que toma su mano en el arado y vuelve la vista atrás, no es apto para el reino de los cielos. O sea, hay que decirlo, ¿no? O sea, si quieres ser líder, o sea, a lo mejor no tienes el llamado, pero quieres entrarle, o sea, es hacia allá. O sea, y yo lo ejemplifico de esta forma, este, pastor. Y cuidado si agarras el arado y volteas para atrás, porque el surco debe de ir derecho. Y si tú volteas para atrás, tu surco te va a salir chueco. O sea, y en el camino del Señor no puedes andar chueco, no puedes andar torcido. Entonces, pastor, de verdad, eh, parece, parece un ejemplo muy simple, pero en realidad, si nosotros nos vamos a la profundidad de aquel que sabe arar la tierra. Híjole, me acuerdo de mi abuelo, se llamaba Jerónimo. Mi abuelo tomaba el, este, el arado a una mano y el gorguz con el otro. Y este, y, 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 y de verdad, más derecho que el, que el, este... Que no diga ingeniero. Que el, que la máquina, ¿cómo se llama? El tractor. O sea, un surco correcto. Por eso, Pablo le recomienda a Timoteo, Timoteo, procura con diligencia. Lo primero que nada es que, hazlo del momento que debes de, presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué haberlo en zarce. Y que traza, que traza bien la palabra de verdad, ¿sí? Eh, esa es la valla de, de... De algunos. De Moisés. Hablando de Moisés. Hablando de Moisés, ese es un error, pero... El señor le dijo... Pero hoy en día igual. No, hoy es peor. Le dice, háblale a la roca. Y fue y la golpeó. Así es, así es. Es como en la gramática. Una palabra. Cambia el sentido. Una coma. Una coma, sí. Una coma. Recuerdo que aprendí de esto cuando mi pastor nos enseñó de un general que fue a ver a una divina. Y le dijo a la divina, dice, oye, fíjate que a donde voy a ir la lucha va a estar muy fuerte. Yo quisiera que me dijeras, este, si voy a morir en la guerra o voy a regresar de nuevo. Entonces la divina le dice esto. Irás, volverás, no en guerra morirás. Uy, él se va confiado cuando dice, ya ves como si voy a regresar. Irás, volverás, no en guerra morirás. Y que lo matan al general en la guerra ya. ¿A dónde fue? O sea, el soldado va y le reclama, oye, te vamos a fusiliar porque le diste una mala noticia a mi general. Dice, a ver, ¿cómo está? Tú le dijiste irás, volverás, volverás y no en guerra morirás. Dice, no, dice. Es que no entendió. Les dije, irás, volverás, no. Hay una coma. En guerra morirás. O sea, ¿cómo cambia el sentido? Irás, irás, no. Allá te morirás, ¿no? O sea, es correcto. Entonces, así también es la Biblia. De aquí el Señor le dice, le hablas y el otro la toca. Ahora, este, Moisés nos, perdón, Pablo nos dice ahí en Corintios 10, y la roca era Cristo. Amén. La roca era Cristo. Amén, y no hay otro fundamento. Sí, así es que. Me tocó hablar de esa parte hace unos días y no hay otro fundamento. No hay otro fundamento más que el que está puesto. Así es, amén. La piedra angular en la que tropezaron los judíos. Así es, totalmente. La piedra angular. Pero bien, seguimos hablando de... Josué me apasiona, ¿sí? Y yo veo a Josué, que él saca al pueblo, todas las vicisitudes que se le presentaron, y ahora está preocupado. Ya sabe que él ya no va a entrar. Ya el Señor le dijo, consulta al Señor. A pesar de que él ya había visto en... Moisés. En Moisés, ya había visto en Josué a la persona idónea. Sin embargo, le consultó al Señor. ¿Sí? Y eso nos debe enseñar a nosotros. Que para dejar a alguien que te sustituya, cuando tienes una responsabilidad y una congregación, debe ser como Pablo le dice a Timoteo, una persona idónea. Yo quiero decirte como un testimonio que varias veces he tenido ya la intención, pero ha sido muy personal. De dejar a alguien ya aquí, en este lugar donde yo pastoreo. Sin embargo, cuando ya tengo, considero, he visto el perfil de eso, a la persona que voy a dejar, surgen los obstáculos. Porque Dios es sabio. Dios es sabio. Porque Dios es sabio. Dios sabe y él pondrá a la persona idónea. Y digo, no quiero ir a una postura, pero cuando la palabra se lleva correctamente, no se puede delegar. Ahora, con todo respeto, Pastor, y espero que esto no lastime a nadie, pero no se le puede delegar a cualquier persona. Debe de ser alguien que realmente consulte las Escrituras y que sea... Que tenga el perfil. Que tenga el perfil, pero que tenga esa unción del Señor. Para interpretar y como usted decía hace rato, al principio, alinear la palabra, tener una buena dirección de la palabra. Ahora, y poder entender lo que el Señor nos ha entregado para que nosotros también lo podamos delegar a otros. ¿Es un liderazgo, güey? Sí. Aunque a mí no me gusta la palabra. Por lo que hoy, es que un líder es el que manda, el que dice. Además, los líderes de hoy están muy inflados, ¿no? Tergiversan la autoridad. Pero se da, o sea, y así se está manejando, y así se hace. La autoridad divina es para ejercerla con amor. Como en el matrimonio, el Señor te da autoridad. Eres cabeza de familia. Te da autoridad sobre tu esposa. Pero esa autoridad debe ser de amor. Así es. De amor. Que tengas amor. Por eso Pablo también dice que vuestro amor, hablando del matrimonio, que vuestro amor abunde cada día más y más y más. El amor crece. El amor no decrece. Y ese es el fundamento en el hecho de, como lo estamos manejando hoy, en el hecho de hacer las cosas, es el amor en los liderazgos. Cuando un liderazgo, cuando un buen discipulado, cuando un buen líder, si lo queremos dejar en esa postura o en esa línea, cuando un buen líder tiene ese cariño, ese amor, primeramente por lo que el Señor le ha entregado en sus manos, y después por los que están cercanos a él, que cree pastor, los va a hacer crecer para que ellos también sean líderes. Pero hoy vemos que en muchas circunstancias, ocasiones, posturas, el líder es líder y se quiere perpetuar. Este, pero no es así. Este, el liderazgo, el buen liderazgo, el buen liderazgo hace crecer a otros líderes. Prepara. Prepara a otros líderes. Claro. Este, induce a otros a que hagan bien las cosas, a que ejerzan lo que usted acaba de decir, muy específico y puntual, ejerzan ese amor que Dios ha puesto en ellos. Claro. Si no hay amor, en la reflexión que tuvimos el lunes, yo les decía que cuando uno pierde de vista los propósitos de Dios, uno también se pierde. Yo les decía, les hablé precisamente de la limpieza del templo que correspondía a la Semana Santa, de acuerdo al calendario eclesiástico, les hablé. Pastor, déjeme interrumpirlo. Y que hoy estamos tratando esa parte. Sí, sí. Esa parte que viene de la liberación, del sacar al pueblo de Egipto, y la convocatoria a las hierbas amargas, y que viene en esta semana, ¿eh? Sí, y que aquí en la travesía, lo primero que el Señor les dice, quiero un lugar donde yo me manifiesto. Ah, sí. Donde yo me manifiesto. Sí, claro. Y es cuando ordena el tabernáculo. Ajá. Le digo, esto no es invento del hombre. No. Esto es un diseño, un propósito divino, en el cual el Señor quiere ver a su pueblo reunido, como también cada domingo el Señor quiere ver a su pueblo reunido. Así es, así es. Pero hoy, ¿qué tendríamos que tener lleno el templo? Pues tenemos cuatro o cinco personas. Pero son los que deben de estar. Pero los cincuenta están en las playas de Acapulco. Entonces, hablando, continuando con Josué, Josué tuvo que ser investido de la autoridad de Moisés y validado por la presencia del sacerdote. Así, claro. Eso fue lo que llevó al pueblo a decir, como obedecimos a Moisés, te vamos a obedecer así. Así también te vamos a obedecer. Eso es nacer un nuevo liderazgo, si lo hablamos desde el punto de vista del liderazgo. Pero tuvo la unción, porque era un hombre espiritual. Josué tiene espíritu, dice la Biblia. Ahora, recordemos que el espíritu, si hablamos ya del espíritu, también es un tema muy delicado. Yo soy muy temeroso de hablar de él. En la antigüedad no todos tenían el Espíritu Santo. Solamente era dado a ciertas personas especiales para el trabajo de la obra del Señor. ¿Por los tiempos? Por los tiempos. Ajá, por las dispensaciones. El Espíritu Santo, el portador del Espíritu Santo al hombre, es el Señor Jesucristo. Sí, amén. Éfesis 1.13. Desde el momento en que Cristo, al Evangelio, la palabra de verdad, en ese momento fuiste y sellado con el Espíritu Santo. Pero sí se movía. Por eso, antes era el hombre natural, alma viviente. Cuando el Señor Jesucristo viene, se vuelve Espíritu vivificante. Ya el hombre vuelve a ser un ser, cuerpo, alma y espíritu. Ahí en Tesalonicenses, ¿qué les dice el Señor? Sí. Ahora sí que todo vuestro, Pablo les dice, ahora sí que todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Ajá. Entonces, qué importante es tener la convicción plena de que a través de su palabra, a través de haber creído, yo soy una persona que he sido investida por el Espíritu Santo. Así es. Aunque el Espíritu estuvo desde... Ah, está como siempre. Ah, no, el Espíritu de Dios se movió sobre las aguas, ¿no? Sobre la paz de las aguas. Sí, 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 sí. Y bueno, es interesante hablar de Josué, porque lo vemos también ya cuando empieza a conquistar y yo veo ya aquí... A ganar y ganar batallas. A ganar batallas, pero pues el que los gana verá, el Señor. El Señor, sí, claro. Pero aquí yo empiezo ya cuando... Bueno, pero era el instrumento, pastor, y ahí es donde está la hermosura de la enseñanza, de liderazgo, porque cuando el Señor los escoge, los respalda. Sí, no, no, si no hay respaldo, sin respaldo no hace uno nada. Y es aquí cuando yo veo a Moisés, en su capítulo primero, que es cuando vamos a empezar, a mí me gusta hablar mucho de Moisés. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que habló Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Jehová le está hablando ya. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Tú y este pueblo, a la tierra que yo te doy, a los hijos de Israel. Dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisara en la planta de vuestros pies. Amén. Qué importante es cuando nosotros entendemos que el Señor nos empieza a hablar. Qué importante es caminar con Dios. Caminar con Dios es oír la voz de Dios cada día, cada mañana. Y tú no puedes oírla si no escudriñas tu palabra. Tú no puedes ser un buen líder si no te informas, si no te enteras. Yo ayer les decía, mientras tú solamente seas oidor, como dice Santiago, pues siempre vas a ser una persona que nunca se va a levantar de su lugar para ir en pos de una conquista. Conquistar, le digo, para mí el día de ayer no fue un día perdido. Al contrario, le doy gracias a Dios. Porque ayer un anciano, está temeroso ya de morir por su edad, se entregó a Cristo. Gloria a Dios. Se entregó. Y uno, le digo. Propósitos del Señor. A veces nosotros no los entendemos. Planeamos unas cosas, digo, porque además fue mutuo, pero el Señor ya tenía preparado. Él entró el lunes, perdón, el domingo, entró al templo y nada más entró y no aguantó, empezó a llorar, a llorar y se volvió a salir. Le dio pena y ayer me dijo, perdóneme, pastor, pero yo quería ayudarme. Pero no aguanté. Qué hermoso. Está en la situación espiritual de confusión, de intranquilidad. Dios me dio la oportunidad, hablamos y dice, el domingo sí voy a ir, pero yo me voy a aguantar como los machos. Hágalo y entregue su vida a Cristo. Sí, sí, sí. Que el espíritu se mueva. Bueno, esto me lleva a pensar que la unción es un propuesto de Dios para el ministerio. Ahora, algo que tú me comentabas, no me acuerdo qué me acuerdo, hoy ungimos al vapor. Ajá, sí, que debe de ser muy especial la unción. No, no, no. Primero que nada, quien te unja debe ser una persona de reconocida estatura espiritual. Sí, sí, amén. Que tenga un alto testimonio comprobado. Y yo dijera que no uno, sino a lo mejor el concilio, ¿no? Sí, 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 un alto testimonio. Que sea aprobado por Dios primero. Sí, claro. Que sea aprobado y que marque el perfil. Que sea una persona que verdaderamente ama a su iglesia. Que sea una persona que verdaderamente ama a las almas. Que sea una persona que no busque el interés personal. Que sea una persona que no busque un modo de vivir, un modus vivendi. Sí, porque fracasó, porque, ¿sí? Por alguna razón. Por alguna razón. Pero que no ponga su mirada en eso, ¿no? Sí. Ahora, para que a mí me unja alguien, yo tengo que ver quién es. También yo también tengo que buscar quién es. Para ungir una persona y la persona que te unje, lo que te está transfiriendo es su vida espiritual, su testimonio, su autoridad. Y en ese ungimiento Dios lo ha aprobado porque lo ha ordenado. Sí. Y debe haber la aprobación hoy para un pastor, pues debe ser los ancianos de la iglesia. Y los ancianos de la iglesia deben también tener esa capacidad. Por algo son ancianos de la iglesia, deben tener esa capacidad de una estatura espiritual en la cual puedan tener una consejería, pues, apropiada. Algún día yo platicaré mi formación y cómo llegué al ministerio. Y a veces hay otros intereses que no son los que uno tiene y que se ve de la parte, la contraparte o el entorno que pudiera ser no espiritual. O que no es espiritual, o quiero decir de tal forma. Y no es espiritual y hay otras visiones, hay otros objetivos que no son los del Señor. Claro. Y cuando el Señor obra en eso, Él ordena las cosas. Correcto. Él ordena las cosas, pastor. Y yo creo que también lo hemos podido ver a través de la escritura, allá con Saúl, y el Señor ordena las cosas. Sí. Y él, si se va por otro camino, el Señor, cuidado, ¿eh? Si va con la divina de Endor, pues el Señor, sí, a mí me dice, me dijo una persona, soy, oiga, pastor, porque a mí las cosas no me funcionan. Si yo soy una persona llena del Espíritu Santo, le digo, por sus frutos los conoceréis. Yo no puedo opinar, pero por sus frutos los conoceréis. Así es, así es, pastor. Solamente nos manda el Señor. Esfuérzate. Así como se lo dijo, ¿verdad? Como se lo dijo. Y sé valiente. Créeme que a mí me trataron de influir, 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 influenciar, para que no viniera en los tiempos de la pandemia. Y a ti te oí, antes yo ya lo había pensado. Yo soy temerario. Y no es por temerario. Yo digo, confío en ti, Señor, y tú me vas a llamar. Así como a Moisés, llegó el momento, aquí, aquí te vas a quedar. Así como a Arón, aquí te vas a quedar. Así como a María, la hermana de Arón, aquí te vas a quedar. Tú sabes dónde me voy a quedar. Y yo decía en esa ocasión, pues es que nos tenemos que meter a la información y las leyes, y la ley decía que no más de diez personas, así, así. Y yo hice ese comentario. O sea, si tenemos que predicarle a nueve, y conmigo diez, porque así nos lo está diciendo la ley, ¿se acuerda de esa postura? Sí, sí, sí. Lo haremos, o sea, pero no podemos detenernos a compartir la palabra. Nos vamos a alinear. Entonces, yo creo que, híjole, regresando a la iglesia primitiva, a las primeras, hubo persecución, se tuvieron que esconder, tuvieron que hacer hasta algunas situaciones de cómo identificarse. Pero lo hicieron. Entonces, a nosotros nos toca esa tarea, pastor. Y no omitir tampoco. Algo pasó en uno de los grupos que tenemos. Y no omitir lo que estamos viendo, porque si no, también estaríamos en un error. Y eso es liderazgo. Sí. Es liderazgo. Las circunstancias, a través de las mismas, el Señor también nos habla. Así es. A través de las circunstancias, una forma en que Dios te habla. Y eso le llamamos las experiencias que uno pasa durante el ministerio. Muy bien. Pues saludamos a todos nuestros hermanos que nos han escuchado. Esperemos que haya sido de edificación para sus vidas, así como para nosotros. Y que Dios nos siga usando y que Dios traiga esa sabiduría a nuestras vidas para seguir compartiendo con ustedes. Pastor, si quiere despedir con una oración. Antes que nada, mi gratitud, Señor, primeramente, por estar en este lugar. Por la oportunidad de compartir con ustedes las experiencias, el escaso conocimiento que tenemos, pero que lo hacemos con profunda devoción. Y eso para mí es una oportunidad de gratitud en la cual le doy muchas gracias al Señor. Y también le doy gracias a Dios por la presencia de mi hermano David, un compañero en la milicia del cristianismo. Donde me siento con mucha tranquilidad y confianza el compartir la palabra de Dios a quien nos escucha. Gracias Dios por este momento. Gracias por la oportunidad. Sigue usando nuestras vidas para tu honra y para tu gloria. Y a nosotros concédenos ser fieles hasta la muerte para recibir un día la corona que tú tienes, que es la corona de la vida. Gracias, nos despedimos, Dios les bendiga y nos vemos pronto. Amén.